Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener en la región del centro, Nea y Noa de nuestro país, principalmente la provincia de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, perturbaciones débiles con sistema de depresión sobre la cordillera, lo que motivará algunas lluvias, llovinas y chaparrones dispersos. Aire medianamente con ambiente húmedo y cálido, con máxima de 21, 24 y 27 grados, mínimas entre 9 y 11 grados enteros. Se prevé también la formación de bancos a niveles y neblinas. Para el sector del litoral argentino, lluvias, llovinas y algunos chaparrones, formación de un sistema de baja presión sobre la costa uruguaya, lo que va a motivar ambiente más húmedo y frío a partir del día 24 y 27 de mayo próximo. A prepararse entonces se vienen cambios importantes hacia fin de mes de mayo sobre la región norte de nuestro país y a su vez precipitaciones acorde a la época del año. La irrupción de aire frío se sentirá también en esta región norte de nuestro país, con mínimas que van a estar entre 1 y 3 grados y la primera ocurrencia de grados será para los primeros días del mes de junio.